Hoy nos acompaña uno de los presentadores más queridos de la televisión y a nivel personal, mi top 3 de Telemundo, Jorgito Bernal. Pensé que ibas a decir a Andrés Cantor, hablando de deporte. Gracias. Hola, Joji. Oye, estoy, mira, tenemos tiempo, tengo mucho que decir. Sí, dale. Por favor. Oye, he estado cuatro meses sin decir absolutamente nada en la televisión. Dale, dale, por favor, te traigo a Verónica también. ¿Quién se ha divorciado últimamente? William Levy, ¿no? Sí. William Levy, ¿no? Bueno, nunca se casaron. No ha cambiado mucho la cosa. No, sigue igual. No, sigue igual todo, Jorgito. No, sí ha cambiado algo. Tenemos unos chismes, William Levy. Pero no voy a decir nada de William Levy porque es amigo mío. Oye, gracias por la invitación. Parece mentira que usted me invita a esta casa. Después que cancelan, suelta la sopa, es que me invitan a casa. Ay, no, pero, Jorgito, esto no es una protesta, ¿ok? El tiempo que está, estamos al lado. Cállate, que nosotros te invitamos muchas veces, pero no te dan permiso. Porque decían, no, porque no llega al estudio. No llega al estudio. Te tenías piernitas cortas, decían. Estabas al lado. Bueno, Jorgito vino con una lista de quejas y también una lista de invitaciones, señores. ¿Qué tiempo tenemos? Tenemos una hora, ¿no? No. Una hora, dale, dale, dale. ¿No tenemos una hora? Cuéntamelo, Jorge. ¿A quiénes de tus amigos invitaste a nuestra fiesta del Super Bowl? Estoy contento, estoy contento, porque mira, la falta de invitación de ustedes a En Casa Contra del Mundo fue la herramienta perfecta como para yo apoderarme de la casa. Eso, muy bien. Eso te gusta. Ustedes se van para Los Ángeles, seguramente van a volar en primera clase, como siempre y todo lo demás. No, el privado, el privado. Y voy a hacer, voy a hacer algo muy especial. ¿Qué vas a hacer, Jorge? Estoy hablando con la producción para redecorar aquí un poco la casa. No, no, no. ¿Qué te pasa? Efectiva, más deportiva para el Super Bowl. Ah, eso sí, cool. Y vamos a tener una celebración acá. Ustedes en Los Ángeles y yo acá. Ay, me gusta. Con artistas. ¿Qué artistas invitaste? Con conmemorando, obviamente, el Super Bowl. Depende de qué tipo de artistas. Sí, a ver qué artistas invitaste. Elvis Crespo. Ah, muy bien. Like o no like, ¿cómo hacen? Like o no like. Ajá, sí, like. Jay Wheeler. Le damos cinco. Like. De la Ghetto. Like. Manuel Turizo, que lo tienen por aquí en el día de hoy. Estás enamorada, Manuel Turizo. Super like, ajá. Ajá, ¿quién más? A mí me pone nervioso cada vez que viene Manuel Turizo. Manuel Turizo. ¿Me vas a decir que no tienes un amor platónico? No. Es un novio platónico. Adel, Adel, mi amor platónico. Adel, ok. Pero Adel no va a saber. Nio García. Y Adella. Like. Ajá. Adella también. Ajá. Tenemos un número, o sea, unas estrellas. Ya dijiste, o sea, los premios Billboard. Pero para que usted entiende, esto va a ser como la antesala del Super Bowl, ¿no? Claro que sí. De dos a cinco de la tarde, aquí en Telemundo, la casa de Telemundo se va a transformar en una gran fiesta, en un tailgate party que va a durar tiempo. Ay, me gusta. Desde Los Ángeles. Justin Quiles también. Desde la casa, con ustedes, con sus artistas favoritos, vamos a cocinar, vamos a comer, vamos a cantar, vamos a bailar y vamos a entrevistar a estos artistas. Pero tú cocinas, pues a quien yo veo cocinando es a Carla. Sí, 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 los reels de la cocina son de Carla, me perdona. Me dijeron que te prueba. Lupillo va a estar también, Lorenzo Méndez va a estar con nosotros también, o sea, va a ser una super fiesta. Aquí nos están diciendo nombres, Dios mío. Oye, eso es que ustedes en Los Ángeles. Gente de zona. Bad Bunny. Gente de zona. Tú eres más amigo de él que nosotros. Bueno, de ellos, de ellos, de Sandy y de Randy. Ay, Jorguito, te extrañábamos, dame un abrazo. Ya se acabó el segmento, no me digas. Ya no hay tiempo. ¿Cómo dirías Andrés Cantor? ¿Conocí a Andrés Avesa? Como dirías Andrés Cantor, el árbitro dice que no hay tiempo para más. Dilo, Díaz. No hay tiempo para más. Y el árbitro dice que no hay tiempo para más. Pero sí tenemos una invitación. ¿Por qué? ¿A qué horas es el especial? El especial de 2 a 5 de la tarde, el domingo, día 13 de febrero. O sea, este domingo. Este domingo. Día antes del día de San Valentín. El peor día del mundo. Agarren sus pequeños, agarren sus empanadas, sus pequeños y disfruten el Super Bowl. Ay, Dios mío.